Ya ya Esa es Luisa y tres que va bien Vaca, 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 Vaca Vaca, Vaca, Vaca Bebo con D-Like, culpa en los frashe de la F-Dition Bebo con D-Like, culpa en los frashe de la F-Dition Bebo con D-Like, culpa en los frashe de la F-Dition Bebo con D-Like, culpa en los frashe de la F-Dition Boy a 210 en un Ferrari La Car epicenter guma la siento Duca, Bajo teleno, beschaderoso Fue tu peso y le metimos hasta el hueso Piden saque leve, si por piden Vaya leo, echalo, pida Moriño, un beso, jodeando drip Lleno de sangre en mis manos Conterazón, estás trepando Ando al fin, diabo, mando, oh Trapa duro, no por dónde se me tira Andá, déjame, Johnny, callo, Johnny Te voy fuerte como el Johnny, Johnny Ando barrojo con un Johnny, Johnny, oh Caminante como el Johnny, Johnny, oh Pregúntale, pregúntale al Johnny, Johnny, Johnny Walker, 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 Walker Si no me crees, pregúntale al Johnny Bebo con delay, culpa en los flashes de la F.A.D. Yo me quiero bajar por los paquets que yo traje Traje mi hookah y traje pipa que los flashes Yo con tu otra vez, esperando que me hamas Bebo con delay, culpa en los flashes de la F.A.D. Yo me quiero bajar por los paquets que yo traje Traje mi hookah y traje pipa que los flashes Yo con tu otra vez, esperando que me hamas Yo con tu otra vez, esperando que me hamas Bebo con delay, culpa en los flashes de la F.A.D. Yo con tu otra vez, esperando que me hamas